Muchas gracias, Consuvenia, Presidente, compañeras, compañeros, diputados, diputadas, a ver, no resulta extraño que para varios partidos aquí no les agrade el plan que presenta el Presidente de la República. Decían por aquí que algún grupo encontró incluso 100 razones para votar en contra del proyecto. El Presidente de la República encontró 30 millones de razones para no seguir haciendo lo mismo. El Plan Nacional de Desarrollo tiene que ser reflejo, tiene que reflejar la voluntad de cambio manifestada por los mexicanos hace ya casi un año. El Presidente de la República está asumiendo ese reto, por lo tanto no se puede presentar un plan como algunos partidos de aquí quisieran verlo. Se trata de cambiar el rumbo del país. Se trata de construir un nuevo modelo de desarrollo económico que persigue fines diferentes al que se persiguió durante el periodo neoliberal. Ahora se trata del bienestar de la mayoría de los mexicanos. Ese plan lo que pretende es cerrar la larga noche del neoliberalismo en México que ha traído más pobreza, ha traído mayor polarización del ingreso, ha traído una falta de crecimiento económico en los últimos 30 años y ha traído una ola de violencia que nunca habíamos vivido. No se trata de hacer lo mismo, se trata de hacer cosas diferentes. Y en el fondo lo que el Presidente plantea también es una redefinición de cuál es el papel del Estado y del gobierno en la economía. En los últimos 36 años se aceptó implícitamente que el Estado era por definición corrupto, que el gobierno era necesario pero era ineficaz y la estrategia fue quitarle potestades al Estado, irlo reduciendo al mínimo, quitar su participación en la economía. El resultado es que tenemos un crecimiento económico insuficiente. No se trata tampoco de regresar al modelo anterior, un Estado intervencionista con gran participación en la economía que mostró ser ineficaz también. Bien, ¿cuál es el reto ahora?, ¿cuál es el reto incluso global en el que este Plan Nacional de Desarrollo está siendo discutido? En construir el modelo post-neoliberal. Y en ese modelo post-neoliberal el Estado, la definición del Estado es que el Estado genera valor. El Estado es capaz de generar valor y el gobierno debe asumir la responsabilidad de generar las condiciones para un mayor crecimiento económico. No nos quedamos con la meta simple de que el Estado sólo le corresponde mantener finanzas públicas sanas, porque la economía se nos está muriendo. El Estado debe aprovechar su influencia para generar condiciones de bienestar, que es el gran objetivo. Un Estado que crea valor es por definición austero, porque tiene un uso eficiente y transparente de los recursos públicos. Un Estado que genera valor tiene un gobierno sin corrupción, rechazar la idea de que el gobierno es intrínsecamente corrupto e ineficaz. asumir también en este gobierno sin corrupción la separación absoluta y total del poder económico, del poder político. Un Estado que genera valor invierte en lo que más le importa a nuestro país y en este país gastamos muy mal. El valor agregado del gasto público es prácticamente cero o negativo. El Estado debe orientar sus recursos a invertirlos en la gente y en las condiciones que aumenten nuestra competitividad. El Plan Nacional de Desarrollo plantea una inversión sin precedente en la gente, en capital humano, en generar derechos sociales y hacerlos realidad. Y no sólo eso, invierte en la gente también pensando no sólo en una vertiente asistencialista, sino darle a la gente la posibilidad de encontrar mejores condiciones para la búsqueda de su bienestar, como lo es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es que los jóvenes tengan una experiencia productiva que les aumente las posibilidades de enrolarse en la economía. O como lo es el programa de becas, que ayudará a que muchos jóvenes terminen su preparatoria y se enrolen en educación superior. Un gobierno que genera valor no hace un listado de infraestructura como ustedes quisieran verlo. Utiliza la infraestructura, la inversión en infraestructura pública para provocar un desarrollo económico regional. Por eso la iniciativa del Tren Maya no es un proyecto de un tren, no es un proyecto ferroviario, es un proyecto de desarrollo regional que integrará la actividad económica a buena parte de esa región de nuestro país. O el proyecto transísmico, que no es un proyecto ferroviario, es un proyecto de desarrollo integral de una de las zonas más abandonadas históricamente en México. Si el gobierno no utiliza su inversión pública en infraestructura para darle una sacudida a esa región del país, pues entonces, ¿quién lo va a hacer? Un gobierno que genera valor promueve una política monetaria para tener estabilidad de precios, pero que ya el ancla de los salarios no sea su estrategia. No podemos continuar festejando nuestras metas de inflación a costa del deterioro del salario real de los trabajadores. Se rompe el mito de que el salario no puede subir más que la inflación. Un Estado que genera valor promueve la estabilidad de precios con respecto a la autonomía del Banco de México, pero también una política salarial que reactive el mercado interno. Un Estado que genera valor promueve una política comercial, no nada más por enrolarlos con el exterior y quedar bien con nuestros socios comerciales. La política comercial hacia el exterior es para lograr encadenar a muchas empresas y sectores productivos de nuestro país y que se beneficien del comercio internacional y de la globalización. No es una política comercial sin estrategia. Un Estado que genera valor promueve una política energética donde tengamos también como eje la seguridad energética de nuestro país y el rescate de nuestras empresas nacionales. Esa es la visión que plantea el presidente López Obrador. Es un cambio, es un documento de ruptura, porque para eso eligió la gente el primero de julio Andrés Manuel López Obrador, a que no siguiera el deterioro de las instituciones, a que no siguiera la corrupción rampante, la violencia creciente y la pobreza descarnada. Este es un nuevo mapa de rumbo, es una nueva estrategia para nuestro país, que se hace además, insisto, en un contexto global donde el neoliberalismo está siendo también enterrado. No me extraña por eso, que las críticas sean fundamentalmente la añoranza de políticas públicas fracasadas. Si ustedes tienen 100 razones para rechazarlos, nosotros representamos 30 millones para probarlo y cambiar la ruta de este país. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.